Si es que me vas a querer Tengo una moral altísima Así es que suelta al gallo Suelta al gallo, suelta al gallo Si es que me vas a querer Lo tienes que decidir No me vengas a decir Como siempre quizás Pues yo tengo una moral altísima Así es que suelta al gallo Mulata santa, suelta al gallo y verás Suelta al gallo Ay mira cosa rica como me gusta tu gallo mamá Suelta al gallo Que gallo, que gallo, que gallo, que gallo Suelta al gallo Suelta al gallo Ay mira lena linda ese gallo Que rico, que bueno Suelta al gallo 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 Que gallo lindo Que gallo, que gallo, que gallo Que gallo, que gallo Gracias por ver el video.